Vol, ir, dale, muévelo A mí te gusta como estás bailando, mami, pégalo Ya sé que te gusta, dale, pégate y siéntelo El ritmo está llena de energía, mami, muévelo Pégalo, siéntelo, baby, dale, muévelo Que te gustó, como todo se dio, como te sorprendió Cuando se se soltó, como tú no hay dos Te inventaste un paso en el medio de la pista Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Dímelo, maestro, Gianluca Ella baila sin pena, ya rompió toda la cadena No tiene atadura, ya no, una nena buena música en el sistema Sole corre por la vena Conmigo me voy, aunque no hay luna llena No sé ¿Qué te gustó, como todo se dio, como te sorprendió Cuando se se soltó, como tú no hay dos Te inventaste un paso en el medio de la pista Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Dice, 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 dice Cantela Sí Tan sensual como lo baila, como se hace el amor Nunca conocí del frío, ella es puro calor Nena, nena, nena Sinte, five, ta, treinta, ya, 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 ya Pues así, sí, sí, sí Llegó iri Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Tic, tic, toc Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Iri Rajgos Anto voz a su Hey Seguí de irón en tu tuchida loca Madre de cosas arrugan Full R Tao Yres de, te amo Mamá, cambia eso Full Irwi ¡Suscríbete al canal!